Hola, hola, soy Pro Daniel Ibn M79. Este video lo hago para denunciar a una persona que usa hack. Su nickname lo voy a escribir acá para buscarlo por el chat de amigos que tampoco funciona. Es Beca Matón. Está en el canal 14, sala número 60. Vamos a entrar a esa sala. Vamos a mirar su información. Tiene G3. Vamos a entrar al juego para comprobar si él es o no es hacker. Ya estamos en el juego y podemos ver que él lleva un score de 3 y no ha muerto. Estoy mirándolo, no lo veo en ningún lado. Él es de mi equipo, por cierto. Está en el equipo azul. Está escribiendo, pero no está matando por el momento. Entonces, ustedes dirán, bueno, de pronto murió y hundó la tecla SK y ya no sale. Él me manda votación a mí para que no lo voten a él, como pueden ver. Acaba él de matar al líder y no vemos en qué lugar del mapa él se encuentra. No lo vemos todavía. Y él es del equipo azul. Me vuelve a enviar votación. No lo vemos por ningún lado, ¿verdad? El líder, recuerden que está en base de él en ese momento. Y él lo ha matado, entonces. Otra persona que usa hack y pues que está dañando el juego. Chao, chao. Tuve una pequeña conversación con él en la sala 15 del canal 14. Estoy bajando la flecha para que ustedes puedan ver lo que él dijo. Bueno, entonces yo ahí voy a pausar el... Ustedes pausan el video y si quieren leer algo, entonces ahí lo pausan y pueden ver. Para no demorarnos tanto. A lo último ahí en los susurros le estaba yo insistiendo. Le decía que le iba a dar cash pues para que viniera. Vamos a ver si viene, ¿vale? Yo soy en el Operación 7. Soy con mi otra PC. ¿Tú podrías hablar conmigo por micrófono? Lo que pasa es que me interesa saber por qué razones la gente usa esos tipos de hack. Bueno, por las cuales yo ahorita estoy usando hack. No es por malicia ni por joderle la partida a nadie. Sino que ya los hack me tenían jodido tanto el score. Cuando jugaba y el KDR que me la estaban bajando. Por eso es como dice el dicho. Si no puedes ir con el enemigo, únete a él. Yo no lo uso con intención de echarle a perder la partida a los demás como le dije anteriormente. Ok. Pues no sé si me hago entender. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que yo quiero ser legal en un juego. O sea, bueno, yo voy a estar contigo con todo respeto. Aunque me da rabia la gente que usa eso. Pero bueno, voy a hacer que no paso eso. Pero sin embargo, me da un poquito de rabia que yo trate de tener una sala y llegue gente a cagar el juego. Yo sé que tú no eres el único hacker y no te voy a echar toda la culpa a ti. Aunque ese cuento de que si no puedes con el enemigo, únete a él. Eso no funciona para ese tipo de casos como el que estamos teniendo con el hack. Entonces, a mí también me afecta mucho. Créeme que no he podido subir experiencia tranquilamente porque pues tú entras a una sala y hay un hack. Entonces, pues no sé. La verdad no sé. Yo te voy a decir algo. No lo tomes a mal. Pero esa cuenta tuya te la voy a denunciar. Así no te importe nada ni nada. Pero tengo evidencia y pues con la que sé que puede hacer algo. Igual así no te importe y demás. Algo puede hacer. Y espero que tú cambies algún día y no caguen mal los juegos. Respecto a eso, no me interesa. Ya que este es un juego, no es una vida social ni una mierda. Claro, no. Me imagino que ibas a decir eso. Bueno, entonces. Chao, va quematón. Si quieres te voy a copiar ahorita mi canal en el Raycal. Donde probablemente voy a anunciar el video tuyo. Entonces, estamos hablando, ¿vale? Chao, chao. ¿Quieres enviar un saludo a YouTube? ¿De casualidad? Sí, me saludas a la madre tuya. Respecto a los demás, Leberalto también. Como 56, 58 que también son hackers. Ok, está bien. Ok, chao pues. Gracias. 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 Gracias.